Fonzi, G.O.A Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G.O.A Di, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga todo si has dado oído Para que te fuertes si no estás conmigo Despacito Freaking from Divana, Patrick from Paolo Divana Para Mandzukic, clever pass Oh, and a wonderful goal From Paolo Divana The little Argentinian has done it again What happened here for Juventus Their need is becoming more and more urgent It is Dybala Oh, favorable la Juve está cuadrado La pone para Dybala, Dybala Goal 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 What's that? Goal 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 Dybala prueba el sinistro, la palla en rete, el gol del 4-2, el gol del 4-2 tripletta por Paulo Dybala. A filtrar el balón y bernardeschi, por Dybala, 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 Dybala! Gracias por ver el video.